Es una estampilla del niño de Atocha de 150 años que posee mucho valor para la feligresía católica. Una dama la trajo desde tierras chapinas a los pobladores de Coatepeque. Una señora que vivía en Caña Brava, que es un cantón de acá de Coatepeque, pues es quien visitaba constantemente todos los años al señor de Esquipulas. Y en una de las visitas que hizo al señor de Esquipulas, ella vio la imagen del niño de Atocha y le gustó tanto que decidió comprarla. Tiempo después levantaron un santuario y en 1946 recibieron otra imagen, donación de una familia española. Desde entonces la han venerado. La imagen del niño de Atocha es muy milagrosa. Aseguran que hasta personas fuera del país vienen a visitarla. Vienen personas de Guatemala, nos visitan también varias excursiones, vienen aquí a hacer su romería, a hacer su visita al santo niño de Atocha y también de todo el Salvador. Los que han recibido el milagro dejan sus agradecimientos en fotografías y cartas. El templo se construyó en 1947, lo están remodelando y adornando con variedad de animalitos de cemento. La fiesta del niño de Atocha se celebra en abril. Ese día los feligreses hacen procesiones y visten a sus pequeños con los atuendos del niño. Liliana Díaz, Código 21. ¡Gracias! ¡Gracias!